No era lo que yo esperaba, cantar en tu ventana Que la manzina cerrada no comprendo la razón Mis ojos lloran de amor al no poder ver tu cara Lo mismo que la mañana que le está faltando el sol Mis ojos lloran de amor al no poder ver tu cara Lo mismo que la mañana que le está faltando el sol Despierta, niña, con el sentido Que con la luz de tus ojos quiero iluminar los míos Mi bien, si aquí estás dormida, despierta que en tu ventana La brisa de la mañana viene a besar tus mejillas No te hagas esperar, niña, porque esta pasión de verte Arde la fibra más fuerte que en mi corazón sea niva No te hagas esperar, niña, porque esta pasión de verte Arde la fibra más fuerte que en mi corazón sea niva Despierta, niña, con el sentido Que con la luz de tus ojos quiero iluminar los míos Todos los presentes vibran y cantan en tu ventana Traten de que la mañana no nos sorprenda con sol Porque entonces el día pasó, aunque posee la guitarra Ha de empañar la tonada que un amigo les brindó Porque entonces el día pasó, aunque posee la guitarra Ha de empañar la tonada que un amigo les brindó Despierta, niña, con el sentido Que con la luz de tus ojos quiero iluminar los míos Gracias, muchísimas gracias En nombre de Roberto Quiroga y sus amigos Gracias por esos aplausos y por esa demostración